Se marca donde está la falla, hace cuenta que tú lo limas, y por decir como aquí, aquí tiene el detalle, ahí ya, te marcó, y le das otra, lo limamos. Mira aquí nos está marcando todo lo que está sumido, si no entiendes? ¿Pero por qué estás panzón? Porque obviamente mira aquí está curva, y aquí está plano, como el tondo es curvo, tenemos que ir a ufas. Y esto va a hacer que no entre pero para nada la humedad, o sea, esto no es como la pasta, o sea, la aplicación... Tipos, pareciera como, como si fuera plomo, por ahí está a este lado, acá está limando Roberto, y también aquí se está preparando la otra parte donde estaba colgado. Hey, que onda banda bochera, como están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos ya saben, como siempre es un placer estar con ustedes, en este es su canal de Tocho Murocho, y pues bien amigos, seguimos con el día 2 que vino Roberto, el día de ayer apenas fue el primer día de trabajo. Ahorita estamos aquí dándole, pero pareciera que va a llover amigos, pero estamos aquí todavía en la chimica, miren. Yo ahorita ando soldando unas cosas acá, que de hecho fuimos a comprar una puerta, bueno, fuimos a buscar lienzos, pero nos vendían todo, todo el pedazo, como de 3 metros por 2, o no sé qué tan grande era, pero estaba muy grande, nosotros nada más ocupábamos pedacitos para unas cuantas partes, entonces decidimos ir a una chatarrera y conseguimos un bocho, había un bocho ahí todo aplastado, le cortamos la puerta al bocho, y pues estamos usando el mismo calibre que normalmente lleva el bocho. A este lado anda Roberto, ¿qué andas haciendo por acá bro? ¡Qué show bro! ¿Esto cómo se le llama? ¿Limar? ¿No sé qué estoy sacando? ¿Pero cómo me dijiste primero? No, es marcar. Lo que hicimos primero hace ratito, marcar. Sí, se marca, se marca donde está la falla. Hace cuenta que tú lo limas, y por así como aquí, aquí tiene el detalle. Esto de aquí que se ve negro es lo que está sumido. Entonces, ya con esta cosa, la machaca, con el traspanzón. Por abajo le das, ¿no? Sí, así es. Ahí te va marcando donde ocupa entonces. Así es, ¿no? Ahí ya. Aquí te marcó. Y le das otra. Sí. Lo limamos. Entonces, ¿valió madre la fondeada ya? No. No, porque en realidad el toldo no está ahí. No es como que de todos lados se ocupe hacer eso, ¿verdad? No, no, nada más es en donde tiene los detalles. Sí, mira. Yo por decir, ya me enseñó Roberto cómo identificarlos. Y por decir, miren. Paso mi mano aquí. Aquí siento uno, bro. A ver, dime si no. Mira. Pásale la mano ahí. Así es. ¿Cómo lo siento? Ahí. Aquí está eso. Justamente, ¿verdad? Aquí está el panzóncito. Y aquí está sumido. Si lo marcamos, ¿qué es lo que querías que enseñáramos? A ver. Ahí viene la marcada, amigos. Eso es lo que hace rato me estaba enseñando a hacer. La verdad es que yo quiero aprender de la minada. Todo eso. Estoy aprovechando a Roberto que está aquí para que me enseñe un poco de las técnicas. Desde cómo identificar una hondidura. Cómo identificar dónde hay que sacarle el golpe. Ahí viene el agua, bro. Ya. Dios madre. Tú, amigos, se aborta la misión. A ver, fíjate. Esta es la marcada, amigos, miren. Aquí estamos marcando el detalle. Ahí nos va a dar justamente donde no se elige, donde se vea este grisecito así normal. Quiere decir que ahí es donde está la hundidita, ¿no? Ahí hay que darle su... Hay que sacarle el golpecito. Aquí prácticamente es el primer que pusiste. Ajá. Nos está sirviendo de revelador. Ándale. Entonces, justamente ahí nos marca dónde está. Exactamente. Mira, aquí nos está marcando todo lo que está sumido. ¿Sí me entiendes? A ver, ahora le falta más, pero bueno. A ver, más o menos. Te supone que esto que no se marcó aquí. Esto es la hundida. Esto es lo que está sumido. Aquí esto está elevado. Todo esto está sumido. ¿Dónde no más? Exacto. Entonces, miren, esto es donde sí talló la lija, es donde sí está más o menos al mismo nivel. Así es. Y aquí lo que vas a hacer es por abajo con el panzón, ¿o cómo le dices? Con el panzón. Con el taz panzón. Con el taz panzón. A ver, entiéndanos tu herramienta. Bueno, pero ¿por qué taz panzón? Porque obviamente, mira, aquí está curva. Y aquí está plano. Bueno, como el toldo es curvo, tenemos que... Oh, ya gusta hacer el que es... A ver, dale uno de los golpecitos ahí. Al menos así, mete por abajo y golpea. Ahí está. Ahí ya sacó. De hecho, mira, justamente aquí. Si tú le tallas, ya tendría que... Ya... Así es. Ya lija parejo, ¿verdad? Se empieza a alinear. Hey, amigos, ¿qué onda? Ahí disculpen por interrumpir su video. Ahorita lo continúan viendo. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Quiero darles un anuncio nada más. Ya ven que en el video antepasado mencioné que estaba próximo a abrir un proyectito. Para sacar un poco de recurso y poder continuar con la restauración de mi bocho. Ya estoy... De hecho, ya tengo algunas semanitas que empecé a compartir en mis redes sociales. Pero sinceramente no he tenido el alcance. No he vendido más que yo creo tres camisas. Pues he vendido más camisas yo creo que en mi ciudad. En mi ciudad he vendido como cuatro o cinco. Y por redes sociales he vendido como dos o tres. No recuerdo cuántas. Entonces, quiero mostrarles un poquito lo que tengo. De hecho, aquí traigo una camisa puesta. Es de los diseños que voy a estar haciendo. Mejor dicho, ya hice. Miren, tengo demasiadas por aquí. Tengo muchas, muchas prendas. Por este lado está llena la caja de camisas. Y quería hacer el anuncio también por aquí por YouTube. Por si alguien quiere apoyar al canal. Ya ven que de repente me piden calcomanías de tocho morocho de estas. A veces quieren hasta pagar el envío por unas calcomanías. Y se me hace mala onda. Y siempre les digo, no, se me hace mala onda mandarte solamente unas calcomanías. Qué mejor que ahora adquieran su camisita, amigos. Y se llevan las calcomanías de regalo también que tenemos por aquí bastantes. Tenemos las bolsitas también acá ya preparadas que están ahí. Pues no nos ha salido mucho. La verdad no se ha movido casi nada. Entonces, quiero mostrarles un poquito de lo que tenemos por aquí. Esta es una edición old school para todos los de la vieja escuela y les gustan los bochos así. Pues aquí tenemos una edición. Esta cuesta 240 pesitos. Más el envío, amigos, es a cualquier parte de la República Mexicana. Se las podemos mandar. Por acá por atrás tiene otras letritas que dicen también old school. Y por aquí pues le pusimos nuestro logo de aquí de la página también de YouTube y de Facebook. Por acá tenemos otro diseño también que es mi bocho saliendo de aquí de la cochera. Simula ser donde trabajo aquí fuera. Están los ladrillitos, las llantas. Es otro diseño. Por acá por la parte de enfrente también tiene otras cositas. Estas están en 250 pesos porque están más grandes los estampados. Puede un poquito más hacerlos. Por acá tengo otro diseño diferente. Bueno, esto es la misma. Por acá hay de tener otros diseños. Miren, ya tengo otro diseño que yo lo nombré el inicio. ¿Por qué el inicio? Porque es el inicio en YouTube cuando se subió mi primer video. Aquí viene la fecha, el 16 de mayo del 2017 fue cuando se subió mi primer video. Y pues el bochito obviamente porque fue el que arrancó este canal. Un saludazo a Joke Art, a Miguel, que está ya hasta Aguascalientes, que fue el que se aventó este diseño. Me quedó muy chingón. Aquí está, va a ir de Tocho Morocho. Y en la parte de enfrente también tenemos otro diseñito que también dice Tocho Store. Y mi bochito voy aventando lumbre. Estos tenemos diseños con estampados al frente o a la espalda, como ustedes lo gusten. Y tenemos mucha variedad en mediana, en grande y extra grande. Por acá tenemos algunas otras cositas. Esta también cuesta 250 pesitos, amigos. La única que cuesta 240 es esta de Old School. Entonces, pues si alguien quiere apoyar, por acá también ya dejé todo listo. Tenía las bolsitas de envío que ni he podido utilizar porque no ha salido casi nada. Acá tenemos las calcas que se van de regalos. La de la Tocho Store, la de Tocho Morocho. Por acá tenemos tapones de gasolina, bayonet. Tenemos un montón de cosas. Igual, por aquí va a estar saliendo mi WhatsApp para que vayan por allá. Por allá chequen el catálogo. Allá están los precios de todo, de todas las cositas que manejamos. Obviamente es como todo, vamos iniciando con poquitas piezas. Pero a lo que vayan pidiendo, vamos a ir adquiriendo nuevas cosas para tenerles más variedad. Y pues dicho esto, continúen viendo su video. Saludos. Pues hay que ir recogiendo, bro, porque nos va a ganar el agua. Pues miren, amigos. Déjenme, déjenme, pienso porque miren. Ahí está ya el agua. Justamente hoy que andábamos en chinga que no había sol. Porque es lo que le dije. Mira, hoy está nubladito, no hay sol. Y justamente se viene la lluvia. De este lado yo estaba haciendo esto. Miren, aquí tengo la máquina. Déjenme, la apago, de hecho. La dejé prendida. Yo ya hice toda esta parte de aquí. Ya la estuve soldando. Estamos haciendo lo mismo que aquí. Recordarán que se abrió para soldar los refuerzos de aquí de adentro. Y ya la lámina que se compró, aquella, es para cortarle y volverle a sellar aquí. Como le estoy dejando de este lado. Y aquí a este lado. Ahí vengo ya por este lado. Falta soldar por aquí. Y estoy soldando partecitas donde venía, por decir, ahí le faltaba. Ahí le faltaba. Pero el agua creo que ahorita no nos va a dejar. Vamos a recoger. Teníamos que soldar también toda esta parte de ahí. Y una vez teniendo ya todo soldado, ahora sí ya hay que cuadrar bien puertas. Y empezar a trabajar. Y se va a empezar por el techo, ¿verdad? Es el primero que vamos a darles en su sacadita de golpes y todo. Vamos a revisar el techo, costados, costados delanteros. Prácticamente ya casi quedaría el huevito. Y a pegárnosle por pedacito en pedacito hasta que ya vaya quedando. Por decir, se le pega un día al lienzo, todo este cortadito. Se termina todo esto y se va avanzando por otro lado. Lo primero que vamos a hacer va a ser el tolo. De este lado me comenta que tenemos que volver también a darle otra talladita aquí para descubrir dónde se soldó, para usar el ultraestaño. Así es. Justamente el ultraestaño tiene que estar en la lámina totalmente desnuda. Ya sin nada de aquí. Entonces vamos a darle una, volver a tallar todo esto para que impregne dentro del poro. Si no, vaya a llegar la humedad, ¿verdad? Si no, pues ya con el ultraestaño ya no le entra la humedad. Obviamente por eso debe uno dejar la lámina totalmente limpiecita, sana para que a la hora que uno le trae un ultraestaño ya no le entre la humedad para que no tenga problema. Igual todos esos detalles que se le acaba de hacer. Hay que echarle un pestaño y luego ya nada más entra una capilla muy delgadita de pasta. ¿Y la masilla entonces es como el final? Ah, la masilla, eso es bueno, te explico. Lo que pasa es que por decir, aquí se machaquea. Si te das cuenta, aquí todo está metido. Hay que botar el golpe, hay que limarle, que es marcar. Aquí ya no se puede limar como la parte de armar, porque esta lámina ya está muy trabajada. Si me entiendes. Está muy delgada, se la puede comer. Exactamente. Entonces, para eso precisamente es, se le echa el ultraestaño, se paquetea, se le echa la pasta, se paquetea y la masilla es para darle el terminado. Para que no le quede nada de poro y obviamente quede el trabajo super fino. Ok. Mira, como que ya la lluvia se está, bueno, está serenando todavía, pero ve para las nubes, se la está llevando el aire, que se vaya. No, no, bro, que se vaya, que se vaya. No, no, bro, tú quieres agua. Ya se va, ya se va. Vamos a recoger, amigos, vamos a pararle ahorita aquí, vamos a empezar a recoger todo esto y si se quita, pues continuamos. Si no, hoy toca estar dentro en casa. Pues ya es otro día, amigos, si me ven con la misma camisa es porque es la que uso para soldar. Abajo traigo siempre otra. Esta me la pongo para no quemarme las manos, pero acá seguimos. Pégame. Y ya toda esta parte ya se trabajó. Y miren, de este lado yo sigo todavía soldando. Estoy, aquí tenía puros puntitos y así como hoyos, como aquí. Yo estoy dándole, pues más o menos ahí ya la continuación para que no queden así esos hoyitos. Me falta todavía terminar aquí. De este lado ya está casi todo listo, miren. Aquí se le dio una limada también. Y por este lado también, todo esto estaba de soldado. Y acá estaba como quebradito, falta darle una rebajada a la soldadura, pero ya está bien. Y arriba, aquí estaba como queriéndose quebrar esta parte. Ahí está. Todo esto ya lo limpie, estaba todo con pintura todavía, óxido por toda esta parte. Ahorita se ve todo feo así, pero va a quedar como aquí. Aquí seguimos, amigos, dándole. Miren, ya está comenzando a trabajar todo el techo. Verán que se está volviendo a pelar todo. Recordarán que ya lo había trabajado yo, ya lo había lijado, pero no lo pelé así bien bien a metal. Solamente pelé a metal toda la parte de los lados, los costados. Pero el soldo no, porque yo veía que no tenía óxido ni nada. Y tenía varias capas. Tenía una negra y tenía esa amarilla, que es el cromato de zinc. Pero ahorita ya que empezamos a... Bueno, que Roberto empezó a trabajar aquí el toldo, me comenta que sí había un poquito de humedad debajo, entonces está volviendo a pelar. Pero no está del todo mal, porque esto nos está sirviendo para revelador. Porque miren, ahí se alcanza a ver de hecho algunas de las hundidas que tenía. Mira, esa partecita donde está ahí, ahí era una hundida. Pero se dan cuenta que cuando él pasa la lima, hay partes donde no se quita la pintura, como aquí. Entonces estas partecitas son las que hay que golpearlas por abajo. Y aquí nos revela ya que lo botan. ¿Este ya lo botaste o no? Ya, o sea, ya lo empecé a botar. Cuando se marca aquí es cuando ya. Y en esta parte de aquí, mira, si te das cuenta, aquí se ven los puntos. Esto fue en donde cayó el golpe. Que es este de aquí. Obviamente, lo que ya estoy limando. Y ya va a llegar el momento en que la lámina va a quedar totalmente blanca. Así, ya el golpe ya... O sí que ya salió en totalidad. Eso que estás comentando de que... ¿Por qué lo estamos volviendo a raspar? Es precisamente por lo mismo, por como ya trae. Este, el tomato de zinc y ya está muy viejo. Obviamente, pues, la sal de lo que es la humedad del ambiente. Lo está, este... Está haciendo que otra vez vuelva a oxidarse. O sea, tú aparentemente no lo ves. Pero esto café, esto es óxido. Sí, el de bajo hay. Y eso va a pasar que a un lechemos la mejor pintura, todo. Con el tiempo puede que se desprenda. Porque desde aquí no está bien adherida a la lámina. Entonces, de aquí se suelta y se lleva todo lo demás. Sí, no, eso no va a tener adherencia. Y pues ahora sí que aunque le metas el mejor color. Bueno, la mejor pintura. Si desde abajo no está bien preparado, no. No, no, no. De nada va a servir todo lo que se le está haciendo. Entonces, aún nos estamos tardando más, pero... Obviamente va a quedar como debe de quedar. Bien, mejor. De este lado, amigos, está también limpiando bien toda la parte donde tiene soldadura. Como para decir todo esto. Porque aquí ya se le va a echar la pasta de ultra estaño. Para que... ¿Dónde? Para que le entre bien la pasta de ultra estaño que se le va a poner. Todas esas partes se le va a poner una pasta especial. Y de este lado, yo estoy haciendo también ya el molde para cortar el pedacito de metal de allá que tengo. Para poder hacerlo soldar aquí. Yo lo que hago, le pongo cinta, le marco y ya nomás quito la cinta. Y le corto con las tijeras aquí donde le marqué. Y ya lo pongo allá de muestra en la lámina. Y ya me lo traigo. Así lo hizo aquí también, miren. Aquí también tiene un parche. Para limpiar todo esto, cuanto a sellar aquí. Pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué show, bro? Qué show, bro. Vamos a lanzar un cito, bro. Mira. Ahí está la sombrilla. Yo tengo salventi ahí abajo, bro. Ahí también tiene otra hundida. Sí, no. No está. No está marcando. Ahí la estamos, miren, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Pero está marcada hasta acá. Ya te das cuenta y ya. ¿Y aquí tienes que darle o ya? Todavía tengo que darle. Esto es la pasta de ultra estaño, amigos. Vean cómo se ve como si tuviera ambiental. Pues, nombre lo dice, ¿no? Es como estaño. Estaño, exacto. Ahí estás. Haciéndolo mesti. Ya, echándole cartelizados. Y eso es para ponerle donde está la soldadura, ¿verdad? Ahorita, la parte del toldo. Exacto. Y otra la vamos a poner ahí. Y esto va a hacer que no entre, pero para nada, la humedad. O sea, esto no es como la pasta, ¿no? Ajá. O sea, la aplicación es lo mismo. Pero como es metal, este... No entra a la humedad. Va a sellar el poro totalmente. Va a sellar el poro totalmente. Y ya después de esto, ya vamos a empezar a trabajar con la pasta. Otra, otra ligera. Y luego... Y el terminado lo vamos a dar con la masín. ¿Qué es esta? Así es. Ya después ya de ahí, aquí entra. Lo que es el primer, la relleno. Esto también seca rápido como la otra. Así es. Tiene uno que ponerse bien el tiro. Y esa se lija también. Igual, 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 igual. Igual entonces como la otra. Ahorita lo que estoy haciendo es rellenar. Solamente el poro. Nada más es el puro poro. O sea, es nada más rellenar. Relleno, relleno. Miren como se ve como puros pedazos de metal, ¿verdad? Como cuando limas. Así es. Entonces, esto es precisamente lo que estoy haciendo. Rellenar. Y lo voy a posteriormente ya. Vamos a emparejarlo, bro. Va, que va. Ya es otro día, amigos. El día de hoy ya ni los mostré. Miren, ya se... Se lijó aquí la pasta de ultra extraño. Está bien, bien suavecito. Y se pueden observar. Quedan como puntitos. Pareciera como... Como que fuera plomo. Por ahí está este lado. Acá está limando Roberto. Y también aquí se está preparando la otra parte donde estaba soldado. Que había soldadura también donde se unió este soldado. Y aquí no ocupaba tanto. Quedó bien, bien la unión bien parejita. Por eso también ya se volvió a raspar para seguir aplicando aquí la pasta de ultra extraño. Y ahí, ¿para qué estás limando? ¿Para que empareje? Sí, pues sacándolo igual. Es igual que en la parte de arriba, hermano. Ah, igual está haciendo por dentro. Igual para que tratar de que lleve lo menos pasta que se pueda. En realidad va a ser una capita, pero no. Ahí está. Y obviamente para marcar también los detalles. Volvemos a lo mismo. Esto está sumido. Aquí esto hay que botar. Aquí luego 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 se nota, ¿verdad? Y miren, también de este lado, amigos. Yo estoy también ya acomodando esta partecita. Yo no quiero que lleve ya las... Pues la parte de aquí que tenía hundido. Porque por aquí entra humedad y no le veo... Pero sí que nada de beneficio tenerlos. Entonces decidí mejor taparlos. Anteriormente, amigos, se había tapado solamente así. Y si pueden observar, le íbamos a dejar esta como silueta. Como los modelos recientes o el 76 como el que tengo también. Que viene como con esta silueta. Nosotros lo que queremos es que quede totalmente plano como los modelos viejos. Entonces vamos a... Aquí saqué otra plantilla como a aquel lado. Para tratar de que quede más... No esta hundidura, sino que quede a ras. Para que quede como aquí. Parejito hasta acá, hasta el cristal. Entonces por eso vamos a tener que volver a soldar aquí. Y de este lado pues ya nada más lo tengo punteado. Y ya nada más de empezar a ir rellenando. Reguiletear. Ahí está. Empezar a echarle su pasta ultra extraño también aquí en la soldadura. Echarle su emparejadita. Y que quede quedando totalmente. De este lado también ya me puse a soldar, amigos, aquí. Miren. Aquí ya ven que tenía todo cortado. Como aquí, miren. Está bien el soldo. Se había cortado toda esta parte en su momento. Para limpiar todo el óxido que había de este lado. De hecho, por aquí van a salir unas imágenes de ese óxido. Para que vean cómo estaba. Pues por eso es que se decidió hacer este corte. Van a decir parches por todos lados. Pero sinceramente, una restauración así es, amigos. Hay que cortar unas partes para reparar otras. Y luego volver otra vez a soldar. No crean que hay una restauración. Al menos que sea una que empiecen a cambiar todos los lienzos. Pero es rarísimo. Pero a medida de las restauraciones de carros viejos son así. Hay que cortar injertos. Hay que volver a soldar cuadritos. Que si aquí tiene algo podrido, se corte. Se vuelve a poner un cuadrito. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Aquí se le soldó también su cuadrito. Acá se le soldó también su cuadrito. Aquí ya se le soldó su parte también de aquí del larguero. Me falta nada más aquí. Aquí nada más puntié. Entonces me falta nada más terminar aquí abajo. Pero aquí ya está. Ya está bien. De este lado también ya corté los pedacitos para unir. Anteriormente era nada más una bien delgadita. Yo le corté un poquito más largo. Para que alcance a agarrar mejor otro pedazo más. Buenos días vecina. Para que alcance a agarrar más así. Un pedacito más. Entonces este lo vamos a soldar aquí. Aquí falta soldar un refuerzo también. Pero ya estamos ya casi casi en las últimas de la soldada. Ya faltan menos cosas por soldar. Y ya nada más va a ser puro de detallitos. Pero ahí va esto. Y miren aquí también hay que hacerle otro cuadrito ahí para soldarlo. Y yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video amigos. Para iniciar el siguiente y no queden tan largos. Pero seguimos avanzando poco a poquito. No le estamos dando el día completo tampoco. No crean que estamos todo el día y no avanzamos nada. Sinceramente estamos trabajando nada más hasta la mediodía. Digamos ayer le paramos como hasta las 3, 2 y media de la tarde. El día de antier no pudimos por la lluvia. El día de antier le paramos como hasta la luna. Entonces pues ahí vamos de poquito a poquito se va avanzando amigos. Y pues bueno si les gustó el video ya saben que me apoyan muchísimo. Si dejan su like. Si se suscriben al canal. Y activan la campanita de notificaciones. Para que si estén al tanto de nuevos videos. Un saludo. ¿Quieres mandar Roberto a la banda? Antes de terminar. Me apoyó para poder venir para acá hermanito. ¿A quién? Eduardo a mi hermano. Ah un saludazo allá a Lalo. Y también Sorci que a mis amigos allá de México. Ahí estamos. Saludazos. Ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocha Morocho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!